Hola, ¿qué tal? En esta ocasión haremos una pintura con una técnica especial llamada Action Painting, en español Pintura en Acción. Esta surgió en los años 50 y el padre del movimiento es el reconocido pintor Jackson Pollock. Lo más importante para esta corriente es la expresión del pintor, la alegría, frustración o tristeza que puede representarse con la pintura. Para poder empezar nuestra obra necesitaremos algunas cosas, papel bon, papel kraft, globos, palitos, brochas de diferentes grosores, pintura de colores y cinta adhesiva. El papel bon tiene un excelente tamaño, pero es muy delgado. Pon dos o tres pliegos, uno sobre otro, para no pintar el suelo. La otra opción es el papel kraft. Esto tiene excelente tamaño y grosor, y lo puedes conseguir por metro. El Action Painting forma parte del movimiento artístico del expresionismo abstracto. Surge en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos pintores como Pollock utilizaban la pintura en acción para expresar sus emociones. Tú también déjate llevar por lo que sientes y exprésalo con la pintura. Por ejemplo, si estás enojado, piensa en acciones que te desahoguen, como aventar globos llenos de pintura o esponjas llenas de color. Piensa en el sentimiento y cómo lo representas con el color. Lo primero que vamos a hacer es fijar el papel al piso para poder trabajar mejor. El Action Painting es una manera de pintar sin usar ni dibujos ni formas definidas. Se trata de usar muchos colores y a través del movimiento plasmar las emociones. Recuerden que podemos combinar colores para ser nuevos. Los colores primarios son el amarillo, azul y el rojo. Se pueden mezclar y surgir nuevos colores. Del amarillo y azul nace el verde. Del rojo con el azul el morado. Y del amarillo con rojo surge el anaranjado. En la pintura en acción lo importante es pintar a través del movimiento. Experimentaremos con varias formas antes de hacer tu obra. Ahora vamos a aventar los globos al papel en diferentes lugares. Si queremos que nuestra obra tenga partes más detalladas, usaremos palitos con los que aventaramos la pintura. También podemos usar nuestro cuerpo. Manos, pies y piernas sirven como grandes pinceles. Puedes hacerlo más divertido si lo realizas con un amigo. O muchos amigos. Este fue nuestro primer Action Painting. Espero que te haya gustado. Y recuerda que el Action Painting se trata de expresar tus emociones sin ninguna forma definida. Transmitir lo que sentimos no siempre necesita palabras o formas concretas, sino colores, movimiento, formas, libertad. Prueba a hacer el tuyo con tus colores favoritos. No olvides mandarnos tus experiencias y comentarios en la sección de Mi Voz en tu página mechacreativa.gov.mx. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!